Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol, por costarle para darme Todos le dicen en centenario, por la joya que vive en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus respetos No más porque traes carro del año, ya lo ven con el signo de peso Consigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y reereza con un mineral Él recibe ordenes del de arriba, y las cumpleas como de dudas Al peligro y al fiaco sur, y por eso no le teme a nada Que tu golpe se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalancara Por los ángeles y San Francisco, y también por las regalas de bala Con la mafia tengo a nadie, pero se necesita valor Por eso no se permite ningún dolor Si no andas dejando el pellejo, con la ley esto con el patrón